Según las autoridades de salud del municipio, a raíz de unos rumores que han circulado en las redes sociales y entre los habitantes, se ha venido generando un rechazo al personal de salud. Fotos del personal de salud que circulan en diferentes grupos de WhatsApp, señalando que esa persona es uno de los infectados y rechazan los sitios públicos, son algunas de las aptitudes que manifiestan se han venido presentando. Hay algo muy importante y es que nosotros como autoridades de salud, nosotros no podemos divulgar información de quiénes son las personas que se contagian al interior del municipio, eso es una información confidencial. Yo estoy segura que a nadie de nosotros le gustaría que saliéramos a decir tal persona con nombres y apellidos es la persona contagiada. ¿Qué les puedo decir? Hay varios focos en el municipio, hay varios focos en el municipio, es algo para lo que nos veníamos preparando, es lo normal que ocurra por la evolución del virus y es que se presenten focos en varios sitios. Las entidades de salud manifestan que no solo el personal de salud es el potencialmente portador del virus, sino cualquier persona. O un llamado a la no estigmatización, las personas, cualquier persona puede contagiarse, el virus en este momento está en circulación. Si nosotros sabemos que en nuestro barrio, en nuestra vereda hay una persona contaminada, evitemos los comentarios que hieran, evitemos los comentarios que hagan daño. Antes, unámonos todos en una voz de aliento para estas personas para que se recuperen, para que salgan adelante. Lo que nosotros hacemos con disociar o con estigmatizar las personas que están contaminadas, simplemente es hacerles daño a ellos y hacernos daño a nosotros mismos, porque estaríamos demostrando la poca capacidad que tenemos de tolerar y la poca capacidad de información que tenemos sobre el virus. Hay comentarios de la gente, hay estigmatizaciones, hay muchos rumores, pero como les digo, en esto no se trata de nosotros estigmatizar al personal de la salud. Como yo, Lady Salazar, puede estar contagiada, puede estar contagiada mi vecina o la de dos cuadras después. Nosotros, igualmente, como usuarios en la calle, debemos de pronto manejar también la misma idea, de que cualquier persona puede ser una persona que me contagie el virus y no tiene que ser una persona del área de la salud. Puede ser el amigo que me encontré en la calle, el primo, el de la otra cuadra, todos podemos tener el virus, porque recordemos que hay muchas veces casos que son asintomáticos. Por otro lado, se hace el llamado a quienes resulten positivos para COVID-19 a guardar responsable y estrictamente el aislamiento obligatorio, para evitar contagiar a otras personas con el virus. ¡Gracias! ¡Gracias!